Tengo que reconocerlo. Este es uno de esos vídeos que me encanta hacer porque me vuela la cabeza con la última incorporación de Teams que tendrás en cuestión de días o semanas a tu disposición. Ahora, a través de inteligencia artificial, Teams permite ver de esta manera la pizarra tradicional integrando, como ves, las dos imágenes, la tuya y la de la propia pizarra. Vamos a verlo esto y alguna novedad más que se incorpora muy pronto. Bueno, ¿y cómo conseguimos hacer todo esto? Antes de irnos al ordenador recordarte como siempre que esto será una actualización que hará Teams de forma inmediata y progresiva por países. Si no la tienes la tendrás muy pronto y a mayores veremos otras que ya están totalmente instaladas desde estos últimos días. Empezamos con la pizarra. Para poder compartir la pizarra de esta forma no tienes más que irte a la opción de compartir dentro de la sesión y verás que nos encontramos con una nueva opción que es contenido de la cámara. Pulsamos aquí y tenemos tres opciones. Hoy vamos a ver la primera pero te aseguro que las otras dos también son muy interesantes. Nos vamos a pizarra y nos da ciertas indicaciones antes de empezar. Lo primero que hace es, como ves, detectar cuáles son los bordes de la pizarra y centrarla en la pantalla. Una vez que tiene detectada claramente cuál es la pizarra, yo lo he hecho con una tradicional blanca con rotuladores pero estoy seguro que muy pronto también Teams implementará con pizarras tradicionales de Etiza. Como ves ya tiene detectada la pizarra y en este mismo momento le podemos dar a compartir. Pero antes, primero aquí podrás seleccionar la cámara que tengas conectada en ese momento. Puede ser la cámara que tú quieras y aquí también podemos cambiar si se trata de una pizarra, si se trata de un documento o un vídeo proyectado. Luego lo veremos en otros vídeos. Esta opción permitirá activar o desactivar este efecto que estamos viendo y esta otra lo que hará será detectar los bordes de la pizarra o desactivar. Dicho esto empezamos. Le damos a compartir y esto que ves es lo que están viendo tus asistentes. Veamos cómo funciona. Tú puedes ponerte a hacer un gráfico, escribir dentro de él con varios colores y aunque pases por delante de la pizarra, fíjate, en este momento ese gráfico queda de tal forma que el efecto es casi como si tuvieses una pizarra de cristal delante. A mí me parece absolutamente asombroso, sobre todo teniendo en cuenta que para poder hacer esto hasta el momento se necesitaban un montón de recursos técnicos, como te enseñé en este vídeo. ¿Y tú qué opinas de esto? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que se trata de un efecto útil o simplemente, bueno, pues de fuegos artificiales uno más? Por cierto, antes de continuar, si quieres estar al día de todas las actualizaciones de Teams y de otros muchos programas que analizamos en el canal de ámbito educativo, suscríbete. Gracias por apoyar el canal. Bien, veamos para qué sirven estos tres botones de abajo. Aquí abajo volveríamos a una forma ordinaria, de tal manera que sería una imagen tradicional absolutamente. Si nosotros le damos al botón instantánea, directamente lo que hará será hacer una fotografía de esto que, como puedes comprobar, guarda en el chat y se le puede enviar al alumnado. Y esta es la tecla de configuración, que lo que hace es volver a la pantalla inicial en la que estábamos. Bien, ¿y qué otras novedades incorpora Teams de esas que nos gustan a los profesores? Bueno, pues a mí la que más. Esta ya está instaurada desde hace unos días. Son los nuevos modos de moderador con diferentes fondos, de los cuales ya os hablé rapidísimamente en algún vídeo anterior. Bien, en primer lugar, este método que ya conocíamos, que lo que hace es integrar en una misma pantalla, por ejemplo, una presentación de PowerPoint con tu silueteado, fíjate. Aquí lo tenemos, este es el resultado. Por supuesto, si pones la presentación a toda pantalla, pues se verá la presentación y a ti recortado, pero esto tiene otra forma de hacerlo. Continuamos con otras opciones. Atención, porque estas dos nos permiten agregar un fondo. Vamos a poner de fondo, por ejemplo, este. Y fíjate lo que ocurre, porque ahora volvemos a compartir lo que teníamos antes. Y lo que vemos es esto, dos pantallas separadas y diferenciadas al lado izquierdo, como puedes comprobar, la presentación tu ventana y al lado derecho separado tu imagen de la pantalla. Estupendo. Y para terminar, esta última variante, en esta ocasión es idéntica a la anterior, pero con la cara recortada sobre el fondo que hemos seleccionado. Y a mayores, nuestra ventana al lado. Guay. Y como te decía, este efecto ya se permite hacer también en PowerPoint. Cuando uno carga en modo PowerPoint de Teams, puede comprobar que aquí arriba tenemos estas dos opciones, mostrar solamente la presentación o mostrarme aquí silueteado. Ya lo ves. Creo que muy interesante estética y didácticamente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Yo creo que unas opciones muy poderosas, muy atractivas, pero más allá de ello, creo que incluso didácticamente ayudan a reforzar todo en una sola pantalla, en un mismo canal, para que nadie se desvíe, teniendo por un lado la presentación o la pizarra y por otro lado teniéndote aquí. ¿Qué opinas de ello? Espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.